Hola a todos, aquí Abel en el capítulo 11 de Singularity. La verdad es que con ese truco es bastante fácil, o sea, los envejeces y al envejecer y engordarse, comen a otros y luego petan. Fui un idiota. No sé cuánto más podría pasar. La singularidad es que los dos hacia los días, y desde entonces no he descansado. Unos cuantos médicos abrieron una zona de selección en los túneles, pero por mucha gente a la que atendamos, siempre aparece más enfermo. Creo que hay que ir por aquí. Creo que hay que ir por aquí. No sé qué need flashes de teña. No sé cómo está llentado. Acérdate de donde se reduce energía de los los días, y desde entonces ellos cerraron tropas. Attractualmente. Esto es usted. Es que es muy duro. Clíban a alguno apreciar sus espacias y agregas Hindávamos las bolsas. La word la compota. Vamos por aquí, que no sé, como es la primera vez que lo juego, no sé qué camino es el bueno hay que caminar no vale, ahora vale no es que ahora hay que hacerlo todo otra vez es que llevo tres minutos grabados y ya había grabado con dos minutos y ahora no detecta el mando es que es lo que no me gusta de este juego, no se eche points y no es no es nada justo este juego la verdad a ver tienes que hacerlo perfecto y por ejemplo esa zona es un poquillo complicada no porque estoy jugando en difícil más que nada y ahora repetirlo otra vez y tío es una tío es una polla dificultad porque estoy jugando en difícil y me están matando unas garrapatas de mierda o sea yo es que estoy flipando tío cadáveres infectados no va a ser fácil no 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 es que es una mierda porque hay cosas que es que es una mierda porque hay cosas que a veces funcionan y a veces no 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 aes no 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 me importan demasiado los muertos. No se preocupan más los que los muertos. Claro, difícil tío, te quitan más vida, obviamente. Yo, bueno, en el gameplay que estoy viendo es que un poco es la forma normal. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No. Tío, es que es una mierda. Es que ni te mueves lo suficientemente rápido para huir de ellos. Ni te puedes recuperar la vida rápido. Te quitan un huevo de vida. Es que es una muerte absurda. Muerte por bichos. Qué mierda es esto. Qué mierda es esto. Y tienes que repetir toda esta mierda. Y perder tiempo. Y las conversaciones y todo. De los conexionables. Es que todo. O sea, en serio, por lo menos guardar los coleccionables que he conseguido. Las municiones, las cositas. Como un puto juego normal. No. Este juego no. ¿Qué es lo malo de este juego? Porque es todo muy arcade, ¿vale? Lineal, no muy largo. Tras la explosión de la singularidad. Los túneles de mantenimiento se usaron como depósito para los cadáveres e infectados. No va a ser fácil. No. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Es que es eso O sea No se convierte esa a una Debería matar a esa No habría sido más fácil Seguir ahí Como estos pobres diablos Al menos así sería otro El que estaría amontonándolos a todos Llevamos días Reuniendo cadáveres Casi lo hemos empezado A arreglar el desastre No me importan demasiado los muertos Me preocupan más Los que han cambiado Es raro No ha venido la oleada Voy a intentar recular Cuando llegue a las escaleras Recular un poco No ha venido la No ha venido la ¿Qué pasa? Está entrando en la zona de procesamiento del E-99. Los hombres de Dimichev no se arriesgarán a seguirle. Ya, si lo que me toca a las pelotas ahora no es Dimichev. Exacto. Mierda. Me deja esa habitación. Genial. Más monstruos. ¡Guau! ¡Monstruos que disparan rayos de energía! ¿Quién se ha flipado? ¿Quién ha sido? ¿Quién se ha flipado un poquito? Una cosa, señor, que quiero volver atrás. Señor, que creo este juego lineal. Me deja una cosa. Eh... ¿Cómo mierdas mato eso? Voy a mirarlo en el vídeo, a ver si me iluminan un poco, porque madre mía. Alguien se ha flipado un poquito, ¿no? Creando un monstruo que no puedo matar. Alguien se ha flipado bastante. Vamos a intentarlo un par de veces antes de mirar el vídeo. Vale, vale... Alguien se ha rayado un huevo. Me deja flipado. Gracias. Vale, yo voy a buscar la guía porque no está muy claro esto, la verdad. Creo que le tenéis que tirar el ataque normal y le disparáis, vale, pero claro, son dos, si os dan, habéis visto la burrada de vida que me quitan, el vídeo no, porque está jugando en fácil, o sea, así también me pasa el juego, no te jodes. Bueno, dice que le suelte plomo como si no hubiera un mañana. Bueno, prepárate. Vale. Gracias. Mira. Mira. Ya está. No, no, no Para empezar, se muere el bicho Y los programadores lo hacen tan mal Que se queda el cuerpo Físico ahí Y tapándome la cobertura Como si ya fuera malo yo apuntando Ay, me tocan mal los cojones Tío, es que no No Más no puedo Dicen que lo esquive de un lado para otro Pero tiene un poco de radio de acción De explosión Sí, tío, es una mierda Me muevo con un arma lenta, ¿qué te esperas? Luego tampoco tengo Dust No, 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 no No, 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 no No A ver, coño es esto, ¿no? Luego debería estar viendo el horno. Es una enorme estructura esférica que se ve a lo lejos. Pero para llegar allí va a tener que reparar el puente, por lo que deberá activar la plataforma de amplificación del DMT. Active la energía. Busque un interruptor cercano. Vale. A ver qué mejoras me puedo poner. Gana energía de DMT con cada baja. Impulso. Punto muerto. Aumentar la salud máxima. ¿Qué pasa? Aumentar la salud máxima. Menta tu energía de MT máximo Que esto creo que lo mejoré En un vídeo Pero como me mataron, me lo quitaron Y se me olvidó ponerlo Y eso Vale, hay que ir por ahí Hay que atravesar eso y tengo que arreglar el puente El horno El edificio ese es tan cerca El que ha creado la singularidad Claro, como no No iba a ser fácil No iba a ser fácil 714 183 No iba a ser fácil ¿Cómo se supone que lo voy a hacer? ¿Cómo se supone que lo voy a hacer? ¿Cómo se supone que lo voy a hacer? No me deja ni abrir la puerta, ni meter la granada por ningún conducto Es lo que estoy buscando Ah, vale, hay un pudo por ahí ¿Cómo se supone que lo voy a hacer? ¿Cómo se supone que lo voy a hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se supone que lo voy a hacer? 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 Gracias por ver el video. A ver, supongo que hay que ir por ahí. Refugio. Y eso me recuerda mucho a Faro. A ver qué te pasó, chicos. Pero un derrumbe me aplastó la pierna. Esperamos a que nos rescataran. Pero no vino nadie. Helena fue a buscar medicinas para mí. Pero han pasado tres días. No va a volver. Y yo no puedo moverme sin ella. Vamos a volver. ¿En serio, tío? No. 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 me deja matar eh que conste ya llevamos 32 minutos pues lo vamos a dejar aquí así que nada gente espero que os haya gustado darle a like, favoritos, suscribiros y nos vemos pronto con el siguiente capítulo hasta luego gente